hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia no relacionada con la fórmula 1 ni con el automovilismo general sino más bien con el nuevo parque temático ferrari land y bueno como sabemos se inaugurará el próximo 7 de abril el ferrari land en tarragona españa como sabemos será el segundo parque temático en el mundo relacionado con ferrari ya que desde hace desde hace casi 7 años se inauguró en abu dhabi el ferrari world que es un parque temático tipo indur y bueno pero este va a ser al aire libre no es indur como el ferrari world que es su parque temático hermano pero también va a ser el primer parque temático de la marca ferrari de la prestigiosa marca italiana ferrari en europa y será en el complejo de entretención portaventura en tarragona españa cerca de barcelona y bueno esa es la información que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao